Así es, bueno, el lanzamiento de Porvingo, una herramienta muy importante para todo lo que tiene que ver con el deporte chaqueño, para todas las instituciones deportivas de la provincia del Chaco. Es una herramienta más la que el gobierno, a través, en este caso, de Lotería Chaqueña, llega a las instituciones deportivas de toda la provincia y cumple con el objetivo y el programa de inversión en deporte que lanzó el gobernador a inicios de la gestión, en la cual tiene prevista una inversión en infraestructura deportiva por más de 2.500 millones de pesos y en su totalidad en inversiones para sostenimiento, para acompañamiento al desarrollo deportivo e institucional con 4.000 millones de pesos, incluido lo de infraestructura deportiva, obviamente. Esta herramienta acompaña a las instituciones a que puedan adquirir de lo recaudado un 80% que va a ser destinado también al sostenimiento, al desarrollo deportivo y a mejoras de edilicias también en cada institución. De Porvingo se sortea el 13 de febrero, se lanza a la venta desde el día 4 de enero, lunes 4, la semana que viene, cuesta 300 pesos, es una modalidad de sorteo de 5 rondas, en las cuales en la primera ronda hay un premio de 100.000 pesos, en la segunda de 200.000, en la tercera de 300.000 pesos, en la cuarta de 400.000 y en la última ronda el sorteo de la pick-up Toyota 0 kilómetro, doble cabina. También, además, se sortearán otro tipo de premios para las instituciones deportivas que se ocupen de la venta de los mismos. Porque considero una herramienta fundamental este nuevo lanzamiento y esta idea también de Lotería Chequeña, de una institución que siempre colabora, acompaña e invierta en el deporte. La verdad que desde el 10 de diciembre de 2019 hemos planteado una agenda conjunta, abordar juntos el tema del deporte, el tema de la inversión deportiva, el tema de destinar los recursos de la provincia de una manera responsable y que llegue a los clubes, a los deportistas y que sirva para generar la mayor cantidad de eventos, inversiones de infraestructura y demás. Que obviamente este año fue un año difícil en todos los sentidos, no fue distinto para el mundo del deporte. Este deporte bingo es una herramienta más para que los clubes puedan autosustentarse. Cada institución tendrá a su disposición los boletos o los bingos, digamos, para venderlos y se quedará con el 80% de lo recaudado o solamente el 20% va para la institución de Lotería, para los premios.